Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues en otro orden de ideas más sexuales, según un estudio realizado por la revista Women's Health, o Women's... Es que, no sé, con ese no existe. Es como Men's Health, Women's Health. La hora y el día ideal para tener relaciones sexuales es el sábado a las 11 de la noche. Ay, ¿por qué tan tarde? A mí me da sueño a las 9. Se supone que la libido femenina tiene su nivel más propicio para el sexo a esa hora, ya que el nivel de su hormona encargada de estimular la sexualidad llega a su punto más alto. En estudios anteriores realizados en Londres se decía que la hora ideal era el jueves por la mañana porque se favorece la segregación de la testosterona en hombres y el estrógeno en las mujeres. Antes se pensaba entonces que era jueves en la mañana, ahora ya no, sábado y la noche. Nosotros les decimos la nueva. Es de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Viendo la sobremesa. Usted puede tener hartos orgasmos. Fíjate. Es más, nada más de saber que va a empezar puede tener uno. Exacto. ¿Te imaginas? Ya va a empezar la sobremesa. Ay, sábado en la noche. Me acabo de deprimir. Sábado a las 11. Me acabo de deprimir porque generalmente el sábado a las 11 de la noche yo estoy en mi sillón con mi cobijita y un bote de nieve que a veces estoy viendo la tele. ¿Un bote de nieve? Sí, viendo la tele. ¿Tú le dices nieve al helado? No, se le dice nieve. No, la nieve es de agua. ¿Cuál es la nieve y cuál es el helado? La nieve es el helado hecho con agua y el helado. La del agua es el sorbete, ¿no? También la nieve. O sea, es nieve o sorbete. Y el helado, el helado, pues viene siendo el helado hecho para hacer leche. Ah, entonces yo como indistintamente nieve y helado porque le doy como una y una de limón y de cajeta, de limón y de cajeta.